Tras la liberación del imputado que asesinó a un hincha de Colo-Colo, el presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció ayer una nueva reforma al sistema procesal penal. El proyecto de ley sería enviado al Congreso en noviembre próximo. Algunas reacciones a este anuncio las tiene Caterin Ibañez. ¿Qué tal, Cati? ¿Cómo estás? Buenos días. No todos han sido flores, digamos, para esta idea del gobierno, ¿no? La verdad es que nos han dado muchos detalles. Hoy es solamente este anuncio que hace el presidente de la República de que se va a hacer, tal como suena, una reforma a la ya reforma procesal penal, que en su momento muchos expertos dicen que fue un avance. Y estoy con una entrevistada que participó activamente en este proceso, que conoce muy de cerca además la reforma procesal penal y con quien vamos a abordar este anuncio del gobierno. Me refiero a la senadora de la Democracia Cristiana Soledad Albiar, que ya está con nosotros. ¿Cómo le va, senadora? Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la posibilidad de conversar. Bueno, senadora, la primera pregunta que surge mucho es si era necesario hacer una reforma a la ya reforma procesal penal. A ver, lo primero es decir que cuando ocurre un par de casos, a mí me parece que levantar una reforma, la reforma, me parece una exageración. Creo que las leyes son para casos generales y los jueces tienen que aplicarlas. Y siempre los jueces la aplican para cada caso en particular. Y cuando ocurra una situación particular, a mi juicio, incomprensible, te voy a decir, no lo comprendo. Puede suceder con cualquier ley. Entonces, yo creo que aquí se requieren varias cosas. Se requiere mucho más coordinación entre los distintos actores. Lees el Ministerio Público, los jueces, la policía, el propio gobierno. Bueno, se requiere mucho más capacitación. La academia judicial debiese contar con los recursos necesarios para una capacitación más adecuada de los jueces, una capacitación permanente. Cada vez hay más delitos sofisticados. Uno está, por ejemplo, legislando sobre lo que son los delitos de propiedad intelectual, los delitos informáticos. Y se requiere una capacitación para ello, porque los jueces, bueno, pasan a conocer nuevos delitos que requieren capacitación. Los policías tienen que investigar nuevos delitos, los fiscales también. Entonces, si no se capacita permanentemente, mal se pueden investigar estos nuevos delitos. Es importante el que podamos contar con mayores recursos para ciertas cosas. Por ejemplo, lamentablemente hemos visto tantos abusos sexuales a niños, violaciones a niños. Y ustedes mismos informan que no hay médicos en el Servicio Médico Legal y que hay una cola de niños esperando para hacer los peritajes. Bueno, eso no es un problema de ley, es un problema de tener más médicos en el Servicio Médico Legal para que puedan hacer los exámenes a esos niños. Uno ve una cantidad de armas, ¿no es cierto?, hechizas, que se ven con estos violentistas que se meten delincuentes, en las protestas o en los mismos delitos que se cometen en el asalto en casa. Bueno, ¿dónde hay más recursos de prevención para poder incautar esas armas? Eso no es un problema de ley, es un problema de cómo se ponen los recursos necesarios para poder prevenir. ¿Cuántos delitos se cometen por jóvenes? 86% de los delitos de los jóvenes se cometen porque están consumiendo droga. ¿Cuántos estamos poniendo como país en la prevención del consumo de droga o en la rehabilitación del consumo de droga para que no se cometen esos delitos? Entonces, este es un todo, este es un todo. Entonces, es mucho más que una reforma, una ley, y mucho más que la reforma, el proceso penal. Lo que yo creo que hay que reformar es el código penal. El código penal nunca se ha modificado, se han modificado cosas puntuales. Entonces, la cadena de los delitos que van aumentando, porque hace 100 años atrás, ¿no es cierto?, no existían los delitos informáticos, no existían. Entonces, hay que adecuarlo, uno tiene que decir cuáles son los bienes jurídicos más importantes que queremos proteger. El bien jurídico más importante hace 100 años era la propiedad. Naturalmente, yo considero que es la vida, y eso es lo que tenemos que poner como más importante. Entonces, tenemos que hacer una modificación al código penal más que a los procesos. Entonces, es ahí en donde yo creo que hay que poner los acentos, y para eso tenemos que hacer una reforma de país. Y ahí ver cuáles son aquellas cosas que se requieren, aquellas cosas que requieren recursos, aquellas cosas que requieren más coordinación, y aquellas cosas que se requieren más de fondo. Y yo creo que hay que modificar el código penal más que el proceso penal. Senadora, usted me habla de varias falencias, falta de capacitación, preparación de los jueces, falta, por ejemplo, de atención en el tema de prevención de drogas, aspectos que van de la mano de políticas públicas. Si comparamos esto, o si pensamos y abordamos que efectivamente el gobierno manda un nuevo proyecto con una reforma, ¿cree usted que entonces que se pueda superar este problema puntual por el cual comenzamos a hablar de este tema, que es una persona que comete un homicidio y queda libre, si no vamos de la mano con todos los otros aspectos y no se modifican esos? No, no se va a modificar, incluso está en propia situación, porque resulta, insisto, que los códigos o las normas son normas generales, porque se dictan normas generales y cada caso particular lo resuelve el juez, de acuerdo a su criterio, lo resuelve el juez. Entonces va a depender de cada juez. Entonces el criterio no se regula en una ley, el criterio lo determina el juez. Y además hay que tener presente algo que es bien importante, este proceso no ha terminado. Incluso el propio presidente de la Corte de Apelaciones aparece diciendo hoy día, si hay un error, bueno, se corregirá en la Corte de Apelaciones. Yo creo que eso es importante para darle tranquilidad a la ciudadanía, que aquí no hay impunidad. Y algo que es bien importante, porque la gente cree, lo voy a mostrar, la gente cree que hay, la gente anda toda suelta por la calle. Y yo quiero decir que con el anterior sistema, lo que pasa es que no se conocía, el anterior sistema era un juicio sumario. ¿Qué significa eso? Que era un juicio secreto. Nadie sabía nada y estas cosas podían pasar y no tenían idea. Lo que pasa es que hoy los juicios son abiertos. La gente, la prensa entra, informa y tiene todo el reproche social y con razón, y me parece bien que sea así. Y aquí yo quiero mostrar el cuadro, cómo ha aumentado, esta curva refleja, desde que empieza a regir la reforma, cómo ha aumentado la cantidad de presos. Tenemos las cárceles colapsadas. Cada vez que hay un reportaje de televisión muestra el colapso de las cárceles. Tenemos muchos más presos, miren cómo aumentan los presos. Tenemos muchas más personas en la cárcel con el nuevo sistema que con el antiguo sistema. Entonces es un error. Lo que pasa es que cuando ocurren estas situaciones, como la de este asesinato, claro, que conmueve y pareciera ser que andan todos en la calle. Entonces cuando ocurren, ese tipo de situaciones son las que conmueven. Pero lo que pasa es que no muestra, no se muestra, porque es la normalidad. Exactamente, no se ha cumplido. Y no se muestra, en definitiva, cuando sí va a la cárcel, después que se puede haber cometido un error al haberlo dejado libre, mientras se lleva adelante el proceso, pero después termina en la cárcel. Entonces creo que existe una sobre reacción. Y cuando hay situaciones sobre calientito, no se debe tomar decisiones. Es como cuando muere el marido, entonces la viuda, después de enterrar al marido, viene y le dice, mira, tú tienes que cambiarte la casa, te quedó muy grande, tienes que cambiarte un departamento porque es más seguro. O sea, la viuda no puede tomar decisiones inmediatamente después del funeral. Tienes que dejar pasar unos días, vivir el duelo y después tomar otro tipo de decisiones. Hacer como un diagnóstico, cómo voy a vivir, qué es lo que quiero, pasar el duelo y después tomar las decisiones. Yo creo que aquí pasa lo mismo. Yo estoy súper disponible a hacer desde el Parlamento lo que yo más pueda contribuir a tener un mejor país, con más seguridad, con todo lo que sea necesario. Yo me voy a meter bien en el tema del presupuesto, pero yo creo que hay muchas cosas que corregir. Por ejemplo, el año pasado en el presupuesto, espero que no se repita ahora, nosotros teníamos el 93% de los recursos para las personas que estaban dentro de las cárceles y un 7% para la rehabilitación. Si nosotros tenemos 22.000 personas que salen todos los años de las cárceles, 22.000, porque ya han cumplido su condena y no se rehabilitan esas personas, ¿qué hacen esas 22.000 personas que salen de las cárceles? Claro, lo que se nos apuntaba. Entonces hay debates que sin duda se van a abordar, senadora. Entonces es bien importante abordar el conjunto de los temas para que tengamos una solución adecuada. Y hay que tomarlos todos y con absoluta responsabilidad para abordarlos como sociedad. Sí, claramente va a llegar también ahí a la sede del Poder Legislativo donde lo van a poder abordar. Le agradezco mucho por conversar con nosotros. Ahí estaba entonces parte de la opinión respecto a la senadora Alvear, ex ministra de Justicia que conoce muy de cerca el tema de la reforma procesal penal, trabajó activamente en ello. Y bueno, habrá que esperar entonces cuando ya el gobierno envíe este proyecto definitivo y las repercusiones a nivel político que se generen obviamente también a partir de esto. Como tú decías, Katy, todavía falta por conocer el detalle que va a tener esta iniciativa, qué tan profunda va a ser esta reforma a la normativa del sistema procesal penal y ahí vamos a ver si es que efectivamente hay quórum, hay apoyo de parte del oficialismo y también de la oposición para hacer estas modificaciones. Gracias por el despacho. Buen día. Buenos días.